El 2 de febrero de 2019, en Sevilla, España, se realizará la 33ª edición de la entrega de los premios Goya, todos lo saben, película en la que trabaja Ricardo Darín, es una de las grandes favoritas, ya que fue nominada en 8 categorías. Eso sí, el argentino no figura como aspirante a ninguna estatuilla. Es más, entre los candidatos a Mejor Actor de Reparto, aparece su compañero en el filme, Eduard Fernández. En este caso, se ve, el trabajo de Darín, que en la película cumple el rol de Alejandro, marido de, Laura, Penélope Cruz. No fue muy valorado por la Academia de Cine Española. En 2016, esta institución premió como Mejor Actor a Darín por su labor en Truman, una película española argentina dirigida por Césgue. En los roles principales, además de Darín, figuraban Javier Cámara y Dolores Fonzi. Si se trata de representantes nacionales, los que sí tienen motivos para festejar son los integrantes de El Ángel. Con dirección de Luis Ortega, será una de las cuatro películas que competirán por el premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana. El filme argentino, que cuenta la historia del asesino serial Carlos Robledo Puck, comparte la nominación con Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, La noche de doce años, del uruguayo Álvaro Brechner, y Los perros, de la chilena Marcela Ser. Todas las películas nominadas cuentan con la particularidad de estar inspiradas en hechos reales. Punto. De todas maneras, la máxima candidata para esta edición de los premios Goya es El Reino, la crónica de la corrupción española atrazada por Rodrigo Sorogoy en sumó trece nominaciones.